Un joven fue arrojado vivo al río, maniatado y luego rescatado. Fue a las 14.50 horas que vecinos de la colonia Doctores solicitaron la presencia de paramédicos y policías, señalando que desconocidos habían lanzado al río Santa Bárbara a un hombre de unos 27 años, siendo rescatado por vecinos del lugar. Elementos de la policía michoacana arribaron al sitio y solicitaron la presencia de elementos de protección civil municipal, quienes brindaron las primeras atenciones para canalizarlo a un hospital. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratin.